Bueno yo empecé como muchos cantantes en bandas, no me lo vas a creer pero empecé haciendo rock en español, después más adelante empecé cantando en la universidad, un día incursioné en una orquesta de música tropical y me quedó gustando, me llamó la atención esa fusión de haber cantado algo de pop y rock y después hacer música tropical fue interesante, empecé también haciendo coros después de eso en algunas agrupaciones de música tropical conocidas aquí en Colombia como corista y bailarina y ya después decidí viajar un poco por el mundo y me radique finalmente en Miami donde pues me contagie de esa energía de la música latina, esa magia, muchas vertientes musicales cubanas, costarricenses, puertorriqueñas y obviamente colombianas y ya en el 2013 eso bueno decido lanzarme como solista. Bueno yo crecí mucho, irónicamente nunca pensé que iba a vivir en Miami con la música cubana, mi papá es pintor y escultor y le gustaba mucho el son cubano, entonces yo como que crecí escuchando eso y hallándole como el gusto a ese tipo de música, me gustaba mucho Celia Cruz, fue como la primera artista que de niña logré escuchar de música latina que me gustara, después vino ya algo más moderno como la India, me encantaba la voz de la India, la respeto mucho como artista, vino ya después la salsa con Marc Anthony y obviamente después escuché la voz de Olga Tañón en el merengue y me encantó, son voces fuertes, producciones buenas y han sido como las personas que han marcado un poco mi carrera en esto de lo tropical. Bórrame tu vida es un sencillo que estamos lanzando del disco Como Soy, que lo vamos a terminar a comienzos del 2015, Bórrame tu vida es un merengue con toques electrónicos, hemos querido respetar muchos los vientos, los saxos, la percusión del merengue original y mezclándole algo de música tecno para llegar pues al público en general, Bórrame tu vida habla de una mujer fuerte, de una mujer sin miedo, que quiere decirle adiós al amor de su vida, de todas las formas posibles, entre esas están las redes sociales, entonces Bórrame tus besos, haz de lead a mi Facebook, no me mandes más textos, que no pienso leerlos, eso habla de la mujer de ahora, la mujer que es capaz de decir adiós y que utiliza todos los medios posibles para hacerlo, de eso habla Bórrame tu vida, es una canción escrita por mí y producida por José Luis Morín, ganador de tres premios Grammy precisamente en el género del merengue y pues fue la persona que de la mano me ha llevado por todo este mundo de la música tropical internacional en Miami. Digamos que la parte del Facebook y los textos pues lo cojo de la vida cotidiana, ¿no? Ves tú a los amigos, a las parejas y lo primero que haces cuando terminas con alguien es sacarlo de las redes sociales, sacarlo de Facebook, no quiero que me envíes textos, no quiero ver tus fotos, no quiero ver tu vida, bueno. Y segundo pues una canción que fue, unos amigos muy cercanos tuvieron una historia bastante particular después de muchos años, ella tenía mucho miedo de decir adiós porque siempre fue una persona como muy ligada al estilo antiguo, que daba miedo porque estaba casada y era una persona joven. Y al fin dejó sus miedos y el día que dijo adiós lo dijo con toda la fuerza, que todos quedamos sorprendidos de dónde sacó esa fuerza. Y yo dije, bueno, quiero escribir algo actual, quiero escribir algo que le llegue a la gente y que a la gente le guste bailar, que le guste divertirse, porque mi música es para divertirse, pero también que cuente historias reales, ¿no? Y esa fue una historia real. Bueno, estamos iniciando aquí en Colombia, en mi país, hay mucho talento en Colombia, estoy muy feliz de ver todos los premios que se han ganado los artistas colombianos y bueno, esperamos llegar allá al respeto del público colombiano. Estamos sonando fuertemente en Centroamérica, en Guatemala, muy fuerte, en la frontera de México y también en Honduras, estamos sonando en todas las radios, hemos hecho prensa, televisión. Bueno, y a la gente le gustan mis temas, baila, que es lo más importante para un artista, que alguien se pare de la silla y goce con lo que tú haces, yo creo que ese es el mejor reconocimiento que puedo no tener. Bueno, estamos terminando algunos temas todavía, yo creo, estamos planeando con el productor que sea más o menos para enero, febrero del 2015, igual por todas las redes sociales, yo estaré informando absolutamente todo cuando sería. Bueno, un beso para toda la gente de Boss Muff, pronto estaré aquí con mi concierto, espero y bueno, quédense conmigo en las redes sociales, arroba Soler Mónica por Twitter, arroba Soler Mónica por Instagram y Mónica Soler con doble R en Facebook. Un beso para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!